Y en otro orden de noticias sobre el anillo periférico se registró un aparatoso accidente. La acompañante de un motorista falleció luego de ser arrollada. El no portar casco pudo ser la causa de su muerte. Por causas que aún se desconocen, el piloto de una motocicleta y su acompañante sufrieron un percance automovilístico en el anillo periférico. El accidente dejó como saldo a un herido. En este caso se trató de Marlon Alvarado, quien era el conductor del vehículo de dos ruedas, y a su acompañante fallecida. La mujer fue identificada como Darlene Yvonne Yuman de aproximadamente 26 años de edad. El cuerpo de la joven mujer quedó sobre la cinta asfáltica complicando el tránsito vehicular, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito abrieron un carril auxiliar.